La Cámara de San José La Cámara de San José La Cámara de San José Hubo un hombre que pasó por esta tierra Hubo un hombre que se dio por los demás Hubo un hombre que su poder en los niños futuros hombres De una nueva humanidad San José de Calasán, San José de Calasán Supiste dar tu vida por los demás San José de Calasán, San José de Calasán Supiste dar tu vida por los demás Enseñando esa La Cámara de San José 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 de casa. Pero nosotros, los colopi, debemos comprarla en 1923, porque todos saben que en el 1874 era lo Estado italiano, entonces esta cappella fue refiada en 1925, estos tres cuadros son del 1925 de un pintor llamado Calcagnavolo de Rieti. Ha parado i lavori del Cardinario Vistangelo, que era Scolopio, por eso lo han messo aquí al Cardinario. Qui se presenta l'ultima comunione del Calasanzio. E' qui il Calasanzio che fa scuola. E' una consolazione per tutti noi, perché fa scuola il Calasanzio e c'è un bambino che dorme e l'un altro che sta chiacchierando, perché i bambini sono bambini, anche se fa scuola un santo per questa consolazione per noi, che stando accanto al Calasanzio, il Glicenio e il Dragonetti. Penso che tutti sapete qui è stato il Dragonetti. Il Dragonetti è stato una lezione di humilità con molto buon humore che Dio ha dato San Giuseppe Calasanzio. Il Jazio dei Calasanzio è stato al Giuseppe Calasanzio. Il San Giuseppe Calasanzio si poteva un bel piano bambino a Glius. Il San Giuseppe Calasanzio si poteva un sitzio di calma mayor, está la tumba. Y pobre Santantaleón no pasaron ya al altar lateral. Los padres no tenían dinero y entonces tuvieron que esperar bastante. Al final pagó este altar el príncipe Perlonia y por eso es principesco. Es de pónfido, muy bonito, etcétera, pero principesco. Y Calasanz era todo menos esto. Aquí están las demarcaciones de la orden en esas lámparas que velan junto al fundador. Hay tres demarcaciones en cada lámpara. Entonces están velando junto al fundador. En el altar aquel de Santantaleón está enterrado el beato Pedro Casani, que era compañero de Calasanz. Esta virgen tampoco la conoció Calasanz, la regaló una cofrada de Santana para la nueva iglesia. Y es José de Calasanz, allí mirando siempre a su vientre. El techo, que es de un tal Enluquecido, 1690, es el triunfo del nombre de María. San José de Calasanz, San José de Calasanz, supiste dar tu vida por los demás. Enseñando la verdad, vamos juntos a buscarla. La tuya, guárdatela. La tuya, guárdatela. Piú tarde, en un tiempo, dopo i 70, ho incontrato la siguiente citación del Calasanz. Este es lo que dice el Calasanz. Es es lo que dice el Calasanz. Es es que es lo que dice el Calasanz. Es es justo atenderci a Dios de los poderes, cada vez necesario, a hacerse y doni cooperatori de la verdad. Y doni cooperatori de la vida. Y donios cooperadores de la verdad. Señor, Señor y Público de nuestro Cristo, Señor y Señor de Dios, Corredor de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Conceder a usted, rogamos y gritar en su servicio la verdad, al que veneramos hoy como maestro de sabiduría. El Calasanz, y don de la gracia del Señor, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomate y viví en todo este tiempo, porque estés cerca de su sangre, la sangre de la alianza no es fe y eterna. San José de Calasanz, San José de Calasanz, su bispedal, tu vida por los demás. Enseñando el sal. San José de Calas San José de Calasanz. San José de Calasanz, su bis?" El Calasanz, 1- Jun Здá sean de la palabra Sor ready. Como hace? San José de Calasanz, es fuertes, grandes millones de años de la forma esta, esta es esta, aquí con toda la especie. Enseñando el sal.